¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hacer una reflexión diría que con mi café pero no puedo decir que con mi café porque ya me lo he terminado Básicamente hoy voy a hablar de un tema acerca del propio YouTube y el streaming y lo que es la creación de contenidos porque recientemente salió en un podcast las opiniones de un YouTuber en el que hablaba por un lado de lo que ha significado el streaming para los creadores de contenido que ya estaban en YouTube y por otro lado también hablaba de lo que es ser creador de nicho de las maravillas o de lo bueno que puede pasarle a alguien si se convierte en un creador de contenido de nicho En fin, ha habido conversaciones en Instagram alrededor de esto y yo quería expresaros mi opinión en este vídeo porque creo que es importante dejar claro que todos los casos no son iguales y que hay muchos casos de éxito que se nos venden como que son trabajo, trabajo, trabajo y trabajo y es verdad que la gente se lo ha currado pero muchas veces muchos casos de éxito tienen un punto de partida en situación de privilegio que otros no tienen y es importante también señalarlo no quitamos que haya mucho trabajo detrás el que no llega a currárselo mucho haciendo streaming o haciendo vídeos el que no crea mucho contenido y no está ahí dando el callo no llega a triunfar pero es verdad que hay gente que lo tiene más fácil que otra tanto a nivel de temas como a nivel de situación personal o a nivel de recursos y esto también es importante señalarlo así que de eso os voy a hablar hoy ¡Gracias! 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 Bueno, se habla mucho de este tema de dedicarse a YouTube o dedicarse a streaming en otra plataforma y estas cosas y de qué pasa de qué es bueno qué funciona mejor la gente que llega a estar forrada o llega a tener incluso se pueden montar empresas y pueden ya vivir cómodamente el resto de su vida gracias a lo que han acumulado gracias a estas plataformas y yo lo que quiero que quede claro con mi opinión es que no todos los casos son iguales y que no se puede generalizar para esperar el éxito o el fracaso no se puede no se puede cuando apareció la otra plataforma un montón de gente que creaba contenidos en YouTube que ya sabéis que crear contenidos en YouTube es estar completamente constantemente atento a cómo cambia el algoritmo a las cosas nuevas que se introducen a cómo funciona ahora tienes que ir adaptándote esto es como la reina roja en Alicia o como incluso la reina roja en biología evolutiva el hecho de que tienes que estar en constante movimiento para seguir estando donde estás no puedes seguir creciendo o teniendo siempre muchas visualizaciones si siempre haces lo mismo de la misma manera porque la propia plataforma va evolucionando pero en cualquier caso esta especie de dificultad añadida a lo que es la creación de contenidos que es estar atento a cómo funciona y a los cambios que hay que muchas veces estos cambios también hacen que llegues a tener menos visualizaciones o que tu canal crezca menos y eso pues también entiendo que puede frustrar el caso es que cuando apareció la otra plataforma de streaming de repente mucha gente muchos creadores de contenidos se fueron allí se fueron allí de cabeza porque parecía que era más fácil monetizar y que era más fácil hacerse con un público fiel y demás esto se está viendo que a la larga ha tenido cosas no tan buenas de hecho he visto llamas de una publicación de streamers y youtubers diciendo que abandonan el hacer streaming porque estaba acabando con su vida social con su vida personal con su salud física y mental el hecho de tener que estar siempre emitiendo en directo el hecho de ser prácticamente esclavos de las emisiones en directo gente que ha puesto en redes sociales abandonó esto porque es que llegó un momento en que yo estaba con mi familia en cualquier reunión familiar y me estaba sintiendo mal y estaba sintiendo ansiedad porque no estaba emitiendo en esta plataforma para que la gente viera mis contenidos esta especie de ansiedad esta especie de dependencia y esa especie de esclavitud por esta especie de plataforma es algo muy insano y en este caso este creador de contenido decía que lamentaba mucho haber llegado a este punto porque su salud mental y física estaban tocadas e incluso su relación con sus amigos y su familia porque había veces en que en vez de estar con esta gente con su gente se quedaba en casa y tenía que hacer su directo y que eso al final le ha hecho mella le ha estado dándole al coco y básicamente ha decidido que va a seguir creando contenidos va a seguir con youtube va a seguir con redes sociales pero que abandona eso de hacer streaming en directo constantemente en esta plataforma yo he de decir que como yo ya soy perro viejo yo cuando llegó esta otra plataforma y todo el mundo se lanzó yo vi un poquito las orejas al lobo y dijimos a ver yo ya tengo trabajo que si en la universidad online que si en los contenidos los libros que escribo los vídeos que hago para por encargo contenidos para museos lo último que me falta es que a las 7 de la tarde en vez de descansar un poco o pasear a mi perro tenga que darle a emitir en directo y hacer un streaming de 2 o 3 horas y encima que tenga que ser algo frecuente yo dije esto no es para mi que la gente lo haga pero esto no es para mi y bueno a la larga se está viendo que hay gente a la que esto le está llegando a cansar y a quemar entonces es algo a lo que darle a lo que darle al coco es algo a lo que reflexionar os he mencionado antes también en la introducción que había otro youtuber que había hecho una entrevista en un podcast y había mencionado un montón de cosas de también este tema por un lado había hablado precisamente de lo que significó la llegada del streaming para los creadores de contenido de youtube y fue un estrés porque a fin y al cabo de repente empezó a crecer el interés por el streaming en esta otra plataforma y no es lo mismo crearte tú tus contenidos grabarte tus vídeos montarlos editarlos cuando tengas tiempo y lanzarlos cuando a ti te venga bien y que estén ahí para que la gente los vea a la hora que les venga bien que tener que ser esclavo una vez más de estar frente al ordenador con tu cámara emitiendo en directo ciertos días a ciertas horas eso no es lo mismo y una persona por ejemplo que se dedica a ello pues puede llegar a modificar su horario completo cambiar su horario el de su casa el de su familia el suyo propio si vive solo y cambiar su horario para adaptar sus horas de trabajo a las de hacer streaming no hay problema pero esa situación y ahí empezamos a hacer la reflexión de este vídeo esa situación no es la de todo el mundo hay muchos creadores que no viven de ello principalmente o directamente no pueden vivir nada de ello porque no les reportan beneficios y que por lo tanto no pueden estar no pueden estar supeditados a eso a estar esas horas emitiendo y ese tipo de cosas no pueden estar a mercer de este tipo de plataformas y de este tipo de emisiones en directo y creación de contenidos es más difícil si no te dedicas a ello y cuanto menos te dedicas a ello es más y más difícil entonces a raíz de esta entrevista que hizo este youtuber en este podcast llega un momento en que habla de otra cosa de cómo gente muy grande rollo Ibai se han convertido en figuras que son se han convertido en empresas prácticamente son grandes figuras son instituciones más que personas bueno siguen siendo personas siguen siendo personas un respeto y mucho cariño para la persona que hay detrás pero que han llegado a tener equipos que trabajan con ellos y demás y que amasan una gran cantidad de visualizaciones y de suscripciones que están ya contándose por millones y este youtuber en la entrevista de este podcast mencionaba que sin embargo para la gente que es de nicho que puede llegar a monetizar hasta 15 veces lo que monetiza alguien grande simplemente porque esa persona grande tiene como más temas de los que habla y como que le sigue un público más general y como que si eres de nicho te sigue un público más fiel y como que sois pocos hablando de un tema tan concreto y que por lo tanto os repartís un montón de gente un montón de visualizaciones y que por lo tanto teniendo unos cientos de miles de visualizaciones puedes llegar a monetizar hasta muchas veces más que una persona que las amasa por millones y yo digo ok puede llegar a ocurrir pero lo dejé muy claro y de hecho tuvimos una conversación bastante curiosa a través de redes sociales en el que dije no siempre es así siempre es así porque por ejemplo cuando la gente grande en streaming o la gente que fue y es grande en youtube empezaron no había tanta competencia como ahora al principio youtube es grande había pocos en España por ejemplo y en cada país y en cada idioma había pocos al principio cuando nació la otra plataforma de streaming también había poca gente haciendo streaming a ese nivel y por lo tanto no es que sea fácil porque esa gente se lo curró y tuvo que emitir mucho y tuvo que crear muchos contenidos pero es verdad que cuando hay menos competencia el crecimiento es no tan difícil no se crece tan se crece más fácilmente tienes que currártelo pero el crecimiento evidentemente se da más fácilmente cuando hay menos competencia ¿qué nos pasa a los que creamos contenido de nicho ahora en la actualidad? que hay miles de canales y eso es una cosa que quiero señalar y que señalé también en ese momento en esta conversación que tuvimos porque por mucho que seamos pocos de un tema por ejemplo canales de paleontología pura somos muy pocos en habla hispana y sin embargo no competimos solo contra esa gente o con esa gente que hace contenidos también de paleontología en habla hispana competimos contra todo YouTube tú entras a la página de YouTube a la página de inicio y te aparecen en sugerencias un montón de cosas que no tienen nada que ver con paleontología por mucho que tú consumas vídeos de paleontología te aparecerán algunos vídeos sí pero te aparecen un montón de otras cosas que simplemente son tendencia y normalmente YouTube a lo que más va a premiar lo que mejor va a posicionar es aquello que se consume más por mucho que no sea de tu nicho y al final en YouTube hay gente muy grande que lleva emitiendo en directo o haciendo contenidos desde hace años y amasando millones de suscriptores hay también discográficas que te están lanzando ahí el último videoclip de sus grandes artistas y tenemos que competir también contra eso hay grandes estudios poniendo ahí el tráiler de su próxima película que también de repente pues lo que sé sale el tráiler de Deadpool y Wolverine y revienta internet de la cantidad de visualizaciones que tiene eso la gente que está poniendo contenidos mientras se ha lanzado ese tráiler pues o han hablado del tema igual de pasada de rebufo les ha llegado algo de visualización pero a la gente que ha hecho contenidos muy alejados pues igual le ha ido mal por mucho que sean de nicho entonces a mí siempre me gusta señalar esto que ser de nicho por mucho que ahora haya youtubers que te estén vendiendo la moto y es curioso porque ellos no son de nicho ellos son bastante generales pero ahora nos están vendiendo la moto de que el micro influencer triunfa y que tener un canal de nicho puede triunfar porque sois cuatro gatos los que hacéis contenidos de ese tema y eso es mentira y eso es mentira porque seguimos compitiendo contra todo lo que tiene youtube dentro y al final hay muchos casos de éxito que tienen esa especie de pequeño privilegio ya sea en forma de contactos en forma de conocer a gente grande que les mencionan sus vídeos o lo que sea ya sea en forma de simplemente una situación económica mejor que pueden invertir en publicidad que pueden yo que sé tener mejores cámaras que pueden tener mejores vídeos o simplemente tener una situación tan cómoda en casa que no tienes que estar dedicándote a hacer otros trabajos y puedes decir me voy a dedicar a grabar editar y subir vídeos y ya está y así claro que vas a triunfar más que yo porque evidentemente te estás dedicando exclusivamente a ello pero poder dedicarte exclusivamente a la creación de contenidos también es un privilegio y tener una situación cómoda en tu hogar que te lo permite es un privilegio no significa que te lo ocurres menos no significa que tu contenido sea peor para nada posiblemente sea buenísimo pero tienes una situación de privilegio que otra gente no tenemos entonces a raíz de este podcast y de la conversación que tuvimos yo puse a ver yo soy un creador de contenido de nicho llevo prácticamente 10 años subiendo contenidos en este canal y yo no he conseguido monetizarlo a un nivel de vivir de él yo recibo muy poco de este canal pero lo sigo haciendo porque es parte de mi trabajo es parte de mi de visibilizar mi trabajo mi tarea y demás y tengo mis seguidores y me gusta hacer mis vídeos en este canal pero yo no he llegado a monetizarlo a ese nivel y soy un canal de nicho y llevo muchos años haciéndolo y no me ha llegado esa fórmula mágica de no es que si eres de nicho y te lo curras monetizas un montón no puede no ocurrir porque cada situación es diferente y lo que ya realmente ahí sí que me llegó a insultar la última respuesta que recibí que fue como pues tendrás que darle una vuelta tendrás que crear otras cosas otro tipo de hacer no sé algún tipo de concurso hacer algún tipo de vídeos diferentes hacer vídeos de paleontología de viajes como si yo que no puedo dedicarle todo el tiempo a youtube porque tengo que estar trabajando pudiera irme de viaje a grabarme por yacimientos o por museos o también me sugerían hacer algún podcast no sé llevo años haciendo Dino Busters y ahora simplemente no lo hacemos porque no tenemos tiempo y no podemos coincidir fácilmente es como que de repente me estaban queriendo decir si no has triunfado siendo de nicho y llevando tanto tiempo es que lo haces mal y me toca la moral porque posiblemente mucha gente ha tenido más éxito porque su situación es diferente y en serio me da mucha rabia y os digo me he sentido realmente insultado cuando me han empezado a decir eso que igual tendrás que darle una vuelta hacer otro tipo de cosas y dices vale todo menos aceptar que los casos de éxito de los que tú me hablas igual no parten del mismo punto que yo que igual hay situaciones de diferencia de privilegios no eso parece que la gente no lo admite la gente no quiere admitir que hay privilegios y que hay mucha gente que triunfa no solo porque trabaje mucho sino porque tienen una situación de privilegio parece que la gente es alérgica para reconocer eso y al final hemos acabado con gente hablando de gente que son emprendedores que empezaron doblando camisas cuando en realidad eran la hija del dueño o cuando en realidad su familia estaba forradísima desde hace décadas se llega a romantizar mucho diciendo que todo el mundo se le ocurra muchísimo y solo triunfan porque se le ocurran y que tengan amigos super conocidos que hayan trabajado en los medios de comunicación que su familia tenga muchos recursos desde hace mucho tiempo todo eso no se habla se habla solo de que son gente que se le ocurra mucho y si la gente que triunfa por lo general se lo ha currado mucho pero la situación de partida de todos no es la misma y ya está y esa era la reflexión de hoy que se me ha alargado muchísimo que no que no que no intentemos generalizar con haz esto esto y vas a ser el rey del mambo no porque la situación de la que ha partido cada persona es diferente no podemos generalizar en serio y ya está y con esto acabo esta reflexión y me voy a comer muchas gracias a todas las personas que veis este vídeo muchísimas gracias a todas las personas que apoyáis el canal directamente a través de Patreon miembros del canal donaciones puntuales o simplemente comentando y compartiendo mil gracias tenéis el Valhalla ganado y nada que se os quiere mucho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ah 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 you didn't say the magic word y y y y i i i i i i i i Gracias por ver el video.